¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestro impacto económico matutino. Aquí en Telesur les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar nuestros titulares. La renegociación de la deuda de Argentina entra en su fase 2. El gobierno de Alberto Fernández busca evitar un default, pero avanza con cautela en las negociaciones. A cinco años del escándalo del Dieselgate, comienza a hacerse justicia la Corte Suprema de Alemania, falla en contra de la empresa Volkswagen en el escándalo de manipulación de emisiones contaminantes. Y también en nuestro enfoque económico hoy hacemos un repaso por las innovaciones aplicadas por países africanos para hacer frente a la COVID-19. En Argentina, la renegociación de la deuda se encuentra en la fase 2. El gobierno de Alberto Fernández busca evitar el default, pero le teme más a un canje de deuda insustentable y ruinoso. El ministro de Economía, Martín Guzmán, lo ha afirmado desde antes de asumir su cargo. En el regateo por la reestructuración se le agregó un párrafo en tinta limón dirigido a los acreedores. Decía textualmente y citamos, La prórroga del plazo de cierre, acordada por ambas partes, corrobora a que los bonistas prefieren mantener las tratativas en vez de ir corriendo a tribunales en Manhattan a exigir que decreten el default en su derecho, es su derecho, no su deseo. Hay que destacar que la oferta de renegociación de la deuda externa fue una iniciativa del gobierno argentino debido a la imposibilidad de sostener los pagos actuales en el escenario de la pandemia. Así las cosas, Argentina tiene una deuda de 311.251 millones de dólares, lo que equivale al 91,6% de su PIB. Las acreencias con bonistas privados ascienden a 121.979 millones de dólares, o lo que equivale al 35,9% del PIB. Y en el caso de los organismos bilaterales y multilaterales, asciende a 72.679 millones de dólares, 21,4% del PIB. El país suramericano se encuentra en recesión desde el año 2018, con una alta inflación del 53,8% en el 2009 y el aumento de la pobreza y el desempleo. La pandemia obliga a empresas mexicanas a cambiar totalmente de táctica. Inicialmente, el confinamiento tuvo repercusiones negativas para muchas empresas dedicadas a la producción de videos, pues grandes clientes comenzaron a cancelar sus grabaciones y se pensó que tendrían que cerrar sus estudios para siempre. Sin embargo, muchos de los propietarios descubrieron formas de ofrecer soluciones adaptadas a las crecientes demandas en línea durante la emergencia. Entre ellos, transmitir y hacer que el contenido en vivo fuera confiable para una creciente necesidad de cumbres, congresos y conciertos en línea. Otras empresas han tenido que hacer una adaptación titánica para obtener ingresos económicos y poder sobrevivir durante el confinamiento. Vamos a ver algunos de los testimonios. No habíamos facturado un peso de streaming porque la gente creía que el streaming era para los youtubers o para chavos que querían echar relajo y como que no lo tomaban en serio. Eso nos ha traído una cantidad de trabajo como nunca. O sea, nosotros descansamos. O sea, yo descansé el domingo pasado por primera vez en toda la cuarentena. O sea, yo he hecho lo que yo llamo como la anticuarentena. En cuanto tenemos que cerrar, de las primeras cosas que hacemos es lanzar una campaña en donadora en el que el 100% de lo que se recaudó, esa campaña ya terminó. Se fue a la fuerza laboral, o sea, a las nóminas de los empleados. Y en Estados Unidos, a agricultores se muestran preocupados por la caída de los precios de los cultivos. Casos como el de Dave y Linda Berger, quienes ambos cultivan maíz y soja en Maryland, manifiestan que la caída de los precios de los cultivos por el coronavirus hace que sea más difícil ganarse la vida, en especial después de una disputa comercial de un año entre Estados Unidos y China, que ustedes recordarán. Los agricultores indican que pasan gran tiempo con sus calculadoras y lápices sacando cuentas de cada entrada y cada salida y pensando en cómo maximizar el rendimiento y el retorno de su inversión. Ahí es donde está nuestro desafío. Es que hemos tenido tanta erosión de precios que básicamente estamos por debajo del costo de producción. Así es que tenemos que descubrir cómo administrar y obtener ganancias. Eso es más difícil que plantar el maíz. Pasamos mucho tiempo con nuestras calculadoras y nuestros lápices y calculamos cada entrada, cómo maximizar el rendimiento, cómo maximizar el retorno de nuestra inversión. Así es como vamos a sobrevivir. Estamos mirando hacia la jubilación y todo esto, del virus y las tarifas, todo esto está afectando. La fecha de finalización en cuanto a la jubilación. No podemos retirarnos, así que tenemos que esperar, no sé, unos 5 o 10 años, si podemos físicamente. No sé, en otros 5 o 10 años. El barco Fortun, el primero de 5 barcos que traen gasolina y traen insumos para hacer gasolina en Venezuela, de un acuerdo integral, global, de cooperación que tenemos con la República Islámica de Irán. Tenemos derecho a comerciar libremente en los mares del mundo, en los cielos del mundo, entre nosotros, entre Irán y Venezuela, intercambiar productos, comprarnos productos, vendernos productos. Escuchaban ustedes al presidente de la República de Venezuela, Nicolás Maduro, que así agradecía a Irán por la llegada del primero de los 5 buques con combustible y materiales derivados para poder procesar gasolina en el país suramericano. El tanquero Forrest, el segundo del grupo, llegó la noche de este domingo a Aguas Territoriales de Venezuela y se espera que los 3 petroleros, Petunia, Facción y Clavel, arriben a las costas del país suramericano en los próximos días. Los 5 buques transportan un total de 1,53 millones de barriles de gasolina y alquilato. Venezuela registra problemas con el abastecimiento de gasolina debido a las medidas coercitivas y unilaterales aplicadas por Estados Unidos. Así lo ha denunciado la semana pasada el canciller venezolano, Jorge Arriaza. Dos pueblos pacifistas, dos pueblos pacíficos, que lo que queremos es nuestro propio desarrollo. Dos pueblos rebeldes, dos pueblos revolucionarios, que no nos vamos a arrodillar jamás al imperialismo norteamericano. Jamás. Momento de revisar los indicadores petroleros y los precios internacionales a esta hora. El petróleo del Brent, de referencia en Europa, para entregarse en julio de este año, ha operado a 35,17 dólares. El barril sube un 0,11%. En el caso del petróleo del WTI de Texas, entrega también para julio de este año, opera a 33,42 dólares. El barril, en su caso, ha subido 0,51%. En el caso del crudo venezolano, se ubica actualmente en 104,75 yuanes, con un alza de 9,61 al cierre de la semana pasada. Momento de hacer una primera pausa. Al regreso hablamos de Europa y de las medidas para aliviar el confinamiento que se han estado implementando en las próximas semanas y que inician en la fase 1. En el caso de España, también Grecia alivia sus medidas de confinamiento. Los detalles a la vuelta. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Estamos de vuelta en las informaciones económicas de esta mañana. España, cientos de residentes en Madrid, la capital, inundaron los parques de la ciudad a medida que las medidas de cierre finalmente se suavizan en la capital y también en la ciudad costera de Barcelona. Después de meses, las playas también se reabrieron en algunas partes del país por primera vez desde mediados de marzo. Los residentes de las dos ciudades ahora pueden reunirse en grupos de hasta 10 personas en hogares o en las terrazas de bares y restaurantes. Por ahora, las áreas de asientos interiores deben permanecer cerradas. Las medidas de relajación se producen cuando la región de Madrid, la ciudad de Barcelona y también gran parte de Castilla y León en el noroeste entran formalmente en la primera fase de desescalada de la cuarentena. Previo a que las personas en España pudieran disfrutar de esas medidas muy esperadas por mucho, habló el gobierno. Además de anunciar las medidas de desconfinamiento, Pedro Sánchez ha confirmado que el Ejecutivo va a aprobar en los próximos días el ingreso mínimo vital en Consejo de Ministros. La cuantía del ingreso mínimo vital, según ha destacado Sánchez, dependerá del número de miembros de cada hogar y empezará a cobrarse el próximo mes de junio. ...social y su coste anual rondará los 3.000 millones de euros. La puesta en marcha de este ingreso mínimo vital puede amparar a 4 de cada 5 personas en situación de pobreza severa, beneficiará a cerca de 850.000 hogares de los que la mitad tiene niños a cargo. Y no olvidemos que en España hay más de 2 millones de niños y niñas que sufren pobreza. El jefe del gobierno español anunció también que a partir del mes de julio se dará permiso para que turistas extranjeros entren a España en condiciones seguras, dice Sánchez, de acuerdo a un informe elaborado por la asociación empresarial World Travel and Tourist Council. En 2019 el turismo se había convertido en el sector que más riquezas aporta a la economía española, con un total de 176.000 millones de euros anuales que representan el 14,6% del PIB, además de 2,8 millones de empleos. En Europa las tasas de infecciones y muertes se han ido estabilizando en muchos países, lo que lleva a los gobiernos a alejarse de los bloqueos económicamente ruinosos hacia medidas de distanciamiento social más ligeras. En más de Europa le contamos que en Grecia las cafeterías y los restaurantes volvieron a abrir sus puertas este lunes a medida que el país acelera los esfuerzos para salvar su temporada turística. Más de 34 millones de visitantes viajaron a Grecia el año pasado aportando 18.200 millones de euros, según datos del gobierno. Con una visita de la Acrópolis y los asientos acolchados, generalmente es difícil para los asistentes a la cafetería encontrar un lugar en la cafetería Kayak, pero el mediodía de este lunes, sin embargo, todavía estaba en gran parte vacía. Después de dos meses de solo poder tomar un café para llevar, algunos lugareños han aprovechado los asientos disponibles para disfrutar de la mañana al aire libre. El turismo es parte vital de la economía griega y contribuye directamente a más del 10% de su PIB. Grecia lucha por salir de años de crisis financiera y recetas impuestas por organismos multilaterales. Es un evento importante después de dos meses de permanecer adentro durante la cuarentena. Creo que todos soñaron con salir. Teníamos ganas de salir. Aquí en Grecia, particularmente, la vida se desarrolla afuera. No puedes hacer que nos encerremos adentro. El año pasado, más o menos por esta época, teníamos turistas. Estábamos abarrotados. Ahora vivimos una realidad diferente. Obvio, la dificultad económica será mundial, pero estamos, pasando la última década, lidiando con los rescates, por lo que la dificultad económica que nos espera va a ser mucho peor. Mientras tanto, en Ucrania, las dos principales ciudades del país, Kiev y Yarkov, reabrieron sus servicios de transporte subterráneo este lunes, después de estar cerrados dos meses por el coronavirus. En Kiev, los trenes circulan con sus intervalos habituales, pero todos los pasajeros llevan obligatoriamente mascarillas. El metro de Yarkov, la segunda ciudad ucraniana con 1,4 millones de habitantes, trabaja bajo estrictas medidas de precaución por el coronavirus. A pesar de la reapertura de los subterráneos en Kiev y Yarkov, el metro de la ciudad de Dnipro aún permanece cerrado por decisión de las autoridades. Hay muchos temores por la propagación del virus. Entre los nuevos positivos hay muchos niños y personal sanitario. Al menos así lo ha informado previamente el Centro de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ucraniano en su cuenta oficial en Facebook. Bien, dice el dicho, la justicia tarda, pero llega. Este lunes, la Corte Suprema de Alemania dictaminó que el fabricante automovilístico Volkswagen deberá indemnizar a un comprador afectado por el escándalo de manipulación de emisiones contaminantes. Herbert Gilbert, de 65 años de edad, compró un Volkswagen Charan Diesel de segunda mano en 2014. Es decir, uno de los 11 millones de vehículos que el fabricante de automóviles reconoció en septiembre de 2015, haber equipado con un software que falsea las emisiones contaminantes. Gilbert ganó el juicio, por lo que Volkswagen deberá pagarle 25.616 euros y aceptar la devolución del vehículo. Ese monto que recibirá el denunciante corresponde a una suma inferior al precio de compra, que en su momento fue de 31.490 euros, porque los jueces tuvieron en cuenta la pérdida de valor por el uso. Este fallo debería tener influencia en decenas de miles de juicios, cinco años después del estallido del escándalo conocido como Dieselgate. El juez Stephen Sater explicó, al equipar a sus vehículos con programas capaces de hacerlos parecer menos contaminantes de lo que en realidad eran, Volkswagen engañó de manera consciente y sistemática durante varios años a las autoridades en una perspectiva de rentabilidad. Este es el primer revés legal que recibe el gigante alemán, en un escándalo que ha asumido a la industria automovilística motor económico de Alemania, en una crisis histórica de la que todavía no ha salido. Cuento de marcar una segunda pausa aquí en nuestro impacto económico. Al regreso hablamos de África, innovaciones tecnológicas, innovaciones también médicas que se implementan en ese continente para hacer crisis, hacer frente, debo decir, a la crisis del nuevo coronavirus. Los detalles a la vuelta. Ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Nairobi, una compañía de impresión 3D puso manos a la obra cuando se empezaron a detectar los primeros casos de contagio en el continente africano, convirtiéndose así en los primeros en responder en la producción de equipos de fabricación local. En solo tres días armaron un diseño de trabajo para protectores faciales impresos en 3D, formados por una visera que se sujeta a una lámina de plástico. Actualmente producen alrededor de 500 al día. El equipo también está ayudando a producir componentes que permitan utilizar ventiladores en más de un paciente, así como imprimir piezas para ventiladores de fabricación local. En Benin, un laboratorio de fabricación digital, también ha estado imprimiendo protectores faciales en 3D. Normalmente, todos los competidores estarían luchando entre sí. Todos se están uniendo. Nuestra red de impresión 3D, en realidad todos hemos colaborado. Todos compartimos un diseño en un solo método de costo y todos estamos produciendo lo mismo, por lo que el objetivo común es bastante poderoso aquí. Otra área ocupada de innovación ha sido la producción de ventiladores, que han sido escasos incluso en los países ricos. Ya que los pacientes con la COVID-19 que ingresan a los hospitales necesitan obligatoriamente oxígeno. De acuerdo a los datos aportados por Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África, la mayoría de los países africanos tienen solo un puñado de máquinas y 10 no tienen ninguno. En Kenia, estudiantes de Ingeniería, en colaboración con el Departamento de Medicina de la Universidad de Kenyatta, produjeron un ventilador de bajo costo a una décima parte del precio de una máquina importada, estimado en 10 mil dólares. El ventilador está siendo sometido a ensayos clínicos. En Ghana, el Academic City College en Acra y la Universidad de Ciencia y Tecnología Kuwame Krumen Kumasi, lograron producir un ventilador con un costo de entre 500 y 1000 dólares, que toma solo una hora para su ensamblaje. Un grupo de científicos biomédicos de Ruanda en el Colegio Politécnico Regional integrado en Kigali, también ha estado probando un prototipo de ventilador fabricado localmente. Mientras tanto, en Somalia, que tiene una capacidad limitada para responder a su creciente carga de trabajo, Mohamed Adawe, de 21 años de edad, inventó un reanimador automatizado. El objetivo de los innovadores del continente históricamente olvidado es no depender de las importaciones, y ellos aseguran que tienen los conocimientos y los medios para lograrlo. Pero en África la cuestión no se limita a lo interno en los hospitales o a medidas de protección física, porque el continente también está creando aplicaciones para detectar de manera eficaz los contagios. Por ejemplo, FabLab, un centro de innovación en el oeste de Kizumu, ha desarrollado una aplicación llamada Masafari, que significa viaje en su aile, y que puede rastrear a los pasajeros en transporte público. Con él, los pasajeros que ingresan a un taxi minibus pueden ingresar un código simple en su teléfono junto con el número de registro del vehículo. Y si uno de esos pasajeros dio positivo, ahora se puede rastrear todos los contactos que se registraron en ese vehículo en particular. Además de los artículos de fabricación local, los países africanos también están empleando otra tecnología para combatir el virus. La semana pasada, Ruanda comenzó a usar cuatro robots humanoides en los centros de tratamiento de coronavirus para minimizar el contacto entre humanos. Los robots pueden detectar temperaturas y también controlar el estado de los pacientes. Muestra que todo lo que necesitamos puede estar con nosotros. A veces miramos hacia afuera, pero en realidad está adentro. Así que con esta información llegamos al final de estas informaciones económicas. En Telesur sigan en sintonía de Nuestra Señal. Hasta la próxima. Nuestra Señal